La idea de Refugio atraviesa el libro y para darle un poquito de aire, un poquito de inteligibilidad, voy a contar un poco el principio y el final. El prólogo del libro se titula Después del tsunami y de alguna manera compara la revolución educativa en marcha, sobre todo la captura económica y cognitiva de la escuela por parte de lo que yo llamo el capitalismo cognitivo, lo compara con un vendambal y entonces el título del libro está tomado de una novelita de Margarit Duras que se llama Un dique contra el pacífico, que cuenta la construcción de una tarea desesperada e imposible. La protagonista, la madre de la narradora, consigue un lote de tierras en una zona periódicamente inundada por las mareas y consigue la complicidad de los campesinos pobres de la zona para levantar un dique contra el pacífico y poder desecar las tierras y sembrar arroz. Se construye el dique en medio del gran entusiasmo de todo el mundo, se planta el arroz, el arroz empieza a verdear y cuando llega la época de las mareas, el mar sube y destruye los frágiles diques porque habían sido roídos por los cangrejos de los arrozales. Ahí hay una conversación maravillosa entre los dos hijos de la madre diciendo, bueno, hemos hecho una tarea completamente imbécil, hemos plantado arroz en un lugar imposible y aquí estamos como gilipollas, como boludos, que dirían en Argentina, como huevones, que dirían en Chile, esperando no se sabe qué. A mí me pareció que ese esperando no se sabe qué tenía que ver un poco con el ánimo que rige el oficio de profesor, pero también tenía que ver con esa especie de tarea titánica de construir una y otra vez diques contra una marea que va inevitablemente a subir. Además, lo interesante de la novelita de la Duras es que la madre es una persona obsesiva y cuando fracasa el tema de los diques se dedica a plantar plátanos, pero los plátanos no hay quien los venda, después se dedica a cuidar niños, pero los niños no hay quien los cuide, nacen y mueren con la misma regularidad que las mareas y entonces todo eso conduce a una dedicatoria de libro que está dedicado a todos aquellos profesores y profesoras, maestros y maestras de escuelas y universidades públicas que contra el curso natural de las cosas tratan de oponer diques para que el suelo en el que crecen los niños y los jóvenes no sea del todo tóxico. Entonces, ahí hay una idea de muro protector, ahí hay claramente una idea de muro protector, la escuela constituye un muro protector. El final del libro, el epílogo, se titula El hueco que deja el diablo y es un comentario a una novelita que se llama El muro de Lisa Pomnenka de un tal Otto Krauss que hace una crónica que a mí me interesó mucho sobre la existencia de una escuela en Auschwitz. La cuestión de los niños en los campos de exterminio ha sido muy poco tratada, tanto por el cine como por la literatura. Los niños aparecen famélicos, colgados de los alambres de espinos, pero nunca se sabe muy bien qué es lo que pasaba con ellos, qué es lo que hacían. Y entonces la novelita cuenta el intento desesperado de algunos monitores, de algunos adolescentes, en general militantes comunistas o sionistas, que pactan con los jefes del campo la construcción de una escuela en la que los niños que no tienen futuro, de hecho los monitores saben claramente que todos van a ser gaseados, saben incluso el día, que está previsto que sean sometidos a tratamientos especiales, y entonces en un mundo completamente desordenado, en un mundo que no es un mundo, deciden enseñar a leer y a escribir a los niños, hacer mapas, incluso hay una chica que da clases de filosofía. Entonces a mí me pareció eso como muy curioso, como algo que da que pensar, esa especie de voluntad de sostener la escuela incluso en el infierno. Y lo que me llamó la atención es que las metáforas con las que los chicos describen la escuela, todas ellas tienen que ver con la idea de refugio, la comparan a una especie de isla dentro de una isla, a una burbuja dentro de una burbuja, a un barco que cabecea en un mar tempestuoso, a un lugar sometido a leyes absurdas pero que está dentro de un mundo que es todavía más absurdo. Y entonces en ese sentido me parece que el epílogo del libro también dice algo de la idea de refugio. En cualquier caso, eso tiene que ver con algo que no sé si es fácil de compartir, pero yo creo que es un gesto pedagógico esencial casi desde los orígenes de la escuela, que tiene que ver con percibir que hay algo en el estado espiritual del mundo que es tóxico, digamos, y que hay que separar a los niños, hay que proteger a los niños de alguna cosa, y ese muro de protección a veces es un muro moral, a veces es un muro psicológico, a veces es un muro empírico, pero yo creo que el gesto pedagógico que inaugura la escuela tiene que ver con que hay que arrancar a los niños de algún sitio y llevarlos a otro, arrancarlos del trabajo, de la familia, en este caso de la economía, de la presión de la eficacia, de la presión de lo que sería el programa educativo de la nueva era industrial. Entonces la idea de refugio va un poco por ahí, tiene que ver con esa idea de preservación, digamos, con esa idea de protección. Naturalmente las preguntas aquí, que esas ya no las voy a responder yo, tenían que ver con qué es lo que la escuela protege. La escuela protege seguramente varias cosas, protege la atención, protege al mundo, protege a la infancia, protege una relación cuidadosa con el mundo, pero eso sería ya otro asunto, que es lo que ese refugio escolar salva, guarda o pone a custodia o protege. Es verdad que algunas personas me han dicho que yo suelo tratar de resignificar palabras para salar de moda. Quizá cuando me dediqué a tematizar un poco la cuestión de la experiencia, se trataba también de algo así, de buscar un vocabulario para pensar la educación, que fuese un vocabulario, digamos, anterior a la psicología, anterior a la constitución moderna, digamos, de la idea de educación. Pero es posible que tanto la palabra atención como la palabra estudio sean dos palabras pasadas de moda. De hecho, uno de los epígrafes de mi libro es una cita de Peter Janca que dice pensar es para mí, dos puntos, pensar de nuevo una vieja palabra. Entonces sí que hay ahí algún ejercicio de pensar de nuevo viejas palabras. Vamos a empezar por la palabra estudio. La palabra estudio la estamos trabajando algunas personas, sobre todo, para separarla de aprendizaje. O sea, la escuela moderna está capturada casi unánimemente por la idea de que la escuela es el lugar donde se aprenden cosas, que es una idea obvia y que sin duda en la escuela se aprenden cosas. Pasa que esa especie de dominio de la ideología del aprendizaje oculta otras cosas y sobre todo oculta esa idea de una relación atenta con el mundo que los antiguos nombraban con la palabra estudio. Para darle una cierta sonoridad a ese asunto voy a decir algo sobre la diferencia entre aprender y estudiar una lengua. El viejo Iván Illich decía que para aprender la lengua no hace falta ir a la escuela nunca hizo falta ir a la escuela para aprender la lengua pero en la escuela no solo se aprende la lengua sino que se estudia la lengua es decir, se pone a distancia y se piensa. Entonces yo creo que esa distinción la puede ilustrar bien ya que estamos en Argentina una famosa conferencia de Borges la que se llama La Ceguera donde Borges empieza diciendo que cuando empezó a perder el mundo visible decidió estudiar inglés antiguo y utiliza la palabra estudiar. Entonces, qué sé yo constituye un grupo de estudiantes interesados para estudiar con ellos inglés antiguo tipo va hablando un poquito de la importancia de las lenguas muertas las lenguas muertas tienen gracia porque no se aprenden para hablarlas nunca encontrará nadie alguien con quien hablar en latín o en arameo las lenguas muertas solo pueden ser estudiadas. Entonces, bueno qué sé yo eso da Borges va comentando por ahí pero hay un momento muy bonito en que Borges después de deplorar era Borges, claro después de deplorar la desaparición del latín como lengua de cultura deplora la desaparición del francés y entonces dice lo siguiente dice ahora dice yo que soy inglés medio inglés que he sido formado en la cultura inglesa que admiro a Kipling y a Shakespeare qué sé yo esas cosas que decía Borges yo que soy medio inglés estoy viendo que ahora la gente aprende inglés para hacer negocios cuando antes se estudiaba francés por amor a la lengua y a la literatura y yo creo que ahí hay una diferencia fundamental entre aprender y estudiar aprender tiene que ver con incorporar una capacidad útil para hacerla servir es decir se aprende inglés para hacer negocios para viajar para ligar para leer qué sé yo se aprende inglés porque dicen que es muy importante para vivir y para ascender en la vida y para esas cosas pero se estudiaba francés dice Borges por amor a la lengua y a la literatura de hecho la palabra estudio tiene que ver con amor con cuidado con atención y a mí me parece que en eso es interesante porque además la palabra aprender tiene también que ver con aprender y por lo tanto con presa con aprender con apropiarse de algo con empresa y con emprendedor tiene que ver con la apropiación de alguna cosa y sin embargo la palabra estudio tiene más bien que ver con la atención y con el cuidado de alguna cosa entonces en estos momentos en que la educación se piensa masivamente no solo desde una idea de aprendizaje sino desde una idea de aprendizaje muy restringida que es la que viene de la psicología cognitiva una idea de aprendizaje muy restringida a nosotros nos pareció que recuperar esa vieja palabra olvidada podía hacer alguna operación interesante ahí entonces la idea sería que en la escuela en la escuela se aprende claro que se aprende como se aprende en cualquier lado pero que en la escuela sobre todo se va a estudiar es decir a poner el mundo a distancia y a considerarlo de otra manera y eso tiene una relación indudable con la palabra atención que sería otra de esas palabras olvidadas yo cito en el libro una famosa cita de Simone Weil que ella dice que la atención debería ser el único objetivo de la educación que todo lo demás es tangencial y a mí eso me interesó porque tiene que ver con la idea de que los ejercicios escolares son en definitiva gimnasias de la atención entonces hay toda una disputa en la educación contemporánea que tiene que ver con el carácter disciplinario o no de la escuela ¿verdad? todo el mundo leímos a Foucault y vigilar y castigar y esa cosa de que la escuela disciplina pero nosotros pensamos que la escuela disciplina claro pero que la disciplina escolar no es la misma que la disciplina de la prisión de la fábrica o del manicomio es otro tipo de disciplina y los ejercicios escolares no son los mismos que los ejercicios de los atletas o de los soldados son otro tipo de ejercicios y nos pareció que ahí la palabra atención era un poco crucial en el sentido de que la escuela lo que hace es proponer ejercicios y actividades que en definitiva son gimnasias de la atención desde ese punto de vista se podría pensar que la escuela es una cápsula atencional la sala de aula es una cápsula atencional y además hay otro asunto ahí importante que tiene que ver con la atención compartida yo defiendo en el libro que la sala de aula es un lugar público cuando la sala de aula se convierte en un entorno de aprendizaje deja de ser un lugar público y se convierte en un lugar de aprendizaje individual tiene que ver con la captura también individualista y competitiva de la escuela contemporánea pero la idea de lugar público tiene que ver con algo esencial que es justamente la atención compartida porque solamente la atención compartida da consistencia a las cosas es decir las cosas que solo las ve uno se desvanecen enseguida pero las cosas que vemos con los demás adquieren presencia justamente por esa idea de compartirlas hay un libro muy bonito de Santiago Albarrico que se llama Leer con niños donde Santiago Alba dice que los niños son los dedos índices de los adultos y comenta esas cosas que pasan cuando un niño viene corriendo y te dice mira una lagartija o mira que acaba de pasar el camión de los bomberos entonces es como si el niño necesitara que tú mirases lo mismo que él ve para que no se le desvanezca ¿verdad? para que sostenga para que mantenga cierta consistencia y en el libro también aparece en algún momento la idea de que a veces los adultos son los dedos índices de los niños en el sentido de que les dicen mira esto presta atención a aquello y sobre todo presta atención conmigo presta atención con otros porque solo la atención compartida da consistencia al mundo y hace que podamos continuar hablando como decía Hannah Arendt en su famoso texto que podamos continuar hablando quizá de un mundo común porque si no cada uno se encapsula en su propio mundo y solamente la atención compartida es capaz de sostener algo parecido a un mundo común en relación a la escuela a mí me gusta trabajar con textos claro un profesor es alguien que da a leer pero a mí me gusta trabajar también mucho con el cine porque un profesor también es alguien que da a ver yo tengo la sensación de que la escuela es una institución enormemente hablada evaluada analizada comentada políticamente históricamente sociológicamente todo el mundo tiene muchísimas cosas que decir sobre lo que la escuela hace lo que debería hacer lo que hace mal lo que hace bien y lo que hace regular y no digamos los pobres profesores que deben ser de las personas más analizadas evaluadas comentadas miradas observadas del mundo entonces tengo la sensación de que la escuela es un lugar muy hablado y muy poco mirado y a mí me parece que el cine tiene que ver justamente con aprender a mirar vamos a citar ya que estamos en Argentina de nuevo a Iner Duse nuestra querida amiga que durante mucho tiempo mantuvo una serie de encuentros que se llamaban educar la mirada tanto hay que educar la mirada vamos a citar a otro personaje entrañable que es la Alicia Vega es una viejita chilena maravillosa que se dedicó durante muchísimos años a hacer talleres de cine con niños y cuando Alicia Vega le preguntan qué es aprender cine ella da una respuesta aparentemente obvia pero que es fundamental ella dice que aprender cine es aprender a hacer consciente la mirada es decir lo que vemos sin darnos cuenta darnos cuenta es decir darse cuenta de lo que se ve o vamos a citar en tercer lugar a nuestro amigo Jan Maselain que dice que a veces se trata de hacer visible lo invisible lo visible no hacer visible lo invisible sino hacer visible lo visible es decir cómo ver lo que vemos todos los días entonces en ese sentido a mí me parece siempre muy sorprendente como un comentario minucioso detenido y atento a algunas películitas que muestran la escuela en su trabajo ordinario pueden ayudar a pensar sus tiempos sus espacios sus materialidades sus gestos mucho más que un montón de investigaciones y de cosas así de todas maneras también quería decir que la escuela es una institución que ha sido yo creo que ha sido bien filmada en pocas ocasiones ahora se ha puesto de moda el cine sobre institutos y sobre escuelas y entonces en ese tipo de cine aparece o bien el profesor Showman tipo el club de los poetas muertos el profesor comunicador carismático artista seductor etcétera etcétera o bien el profesor héroe que ante una situación complicada del tipo que se hace una intervención heroica que resuelve alguna cosa y yo creo que el profesor no es ni un showman ni un héroe su trabajo tiene que ver con hacer las cosas bien todos los días cosas que son muchas veces repetitivas ordinarias como cualquier oficio y entonces son pocas las películas que muestren lo ordinario de la escuela pero justamente desde esa idea de utilizar el cine para mostrar la materialidad de la escuela yo creo que son esas las películas a las que habría que atender y ahí sí que me parece interesante que vamos empezando a constituir un cierto canon de películas que pueden ayudar a mirar eso porque cuando yo me entero digamos de las películas que suelen usarse en los lugares de formación del profesorado más bien me llevo las manos a la cabeza pensando diciendo por favor esas no esas no bueno vamos a hacer alguna recomendación cinematográfica entonces las tres películas que incluimos en el dvd del libro de elogio de la escuela que lo publicó Miño y Dávila entonces ese libro contiene un dvd con tres películitas y imágenes de exposiciones entonces son teoría de la escuela de Maximiliano López de escolta de Pablo García y elogio de la escuela de la escuela de Bordils que son películas ya digo que tienen que ver con mostrar lo ordinario de la escuela y luego a mí me parece prodigiosa una película de Ignacio Agüero que se llama Cien niños esperando un tren que es la que cuenta la experiencia de Alicia Vega Alicia Vega hay que seguirle todo lo que hace o sea hay que ver la película Cien niños esperando un tren que es una película ya antigua es de los últimos años de la dictadura de Pinochet pero hay muchas entrevistas con ella y hay cositas así y hay que mirarla yo Alicia Vega cuando la escucho la escucho casi siempre de rodillas es decir tomando nota de todo lo que dice porque además no tiene ningún glamour dice las cosas normales es una cosa muy espectacular y luego pues podríamos añadir ser y tener del Filibert me parece que el director se llama Nicolás Filibert no recuerdo la fecha pero es una película que cuenta también el trabajo ordinario de un profesor rural en Francia en una escuela de esas no sé cómo se llama en Argentina de esas que agrupan a niños de diferentes edades digamos de estas escuelas rurales multigraduadas o como se llaman entonces la película es una película bien interesante y además permite un ejercicio que hicimos en algún lugar que es que se nos ocurrió la idea de que podríamos intentar hacer una antología de los gestos del profesor o sea cuáles son los gestos que caracterizan al profesor cualquier artesano se puede definir por sus gestos ¿verdad? la precisión de sus gestos pues cuáles serían los gestos del profesor entonces la cosa no llegó a nada pero nos dedicamos a mirar muy detenidamente la película de ser y tener es decir a apretar el pause cada dos minutos y ver qué tipo de gestos había allí un gesto de invitación de bienvenida de corrección de tutela y con eso hicimos como una lista gestual que luego no fuimos capaces de ordenarla pero yo creo que esas películas son esas películas que permiten darle al pause de cuando en cuando y ver exactamente qué ha pasado trabajar mucho en la lógica de la descripción más que de la narración digamos más que de que te sugiere y tal sino que has visto a atender mucho a su literalidad y yo creo que a partir de ahí se pueden hacer algunas cosas bonitas sobre lo que constituye un poco el oficio bueno el oficio de profesor esperando no se sabe qué se subtitula sobre el oficio de profesor y el año que viene el 2020 comprometido la publicación del que será el tercer libro de la magna trilogía sobre el oficio que se titula el profesor artesano donde hay una operación curiosa el profesor artesano contará cuenta vamos porque está ya terminado cuenta un curso de maestría que hice en mi universidad de 30 horas en el que la apuesta teórica y práctica fue aproximar el oficio de profesor a otros oficios artesanos entonces en ese libro aparecen cocineros carpinteros zapateros músicos cineastas y entonces la cosa fue si en estos tiempos en que el trabajo del profesor ya no solamente puede pensarse casi como un trabajo industrial sino casi como postindustrial en el sentido de que está sometido a protocolos y tiene cada vez menos capacidad de decisión pensamos que recuperar la idea de oficio a lo mejor era interesante aunque fuera para darnos cuenta de que los profesores ya casi no tenemos oficio ya estamos perdiendo el oficio un poco como cuando un carpintero empieza a trabajar en Ikea digamos de hecho en el libro aquel del profesor artesano se comenta una sección de un libro de Sennet Sennet hizo una investigación sobre panaderos en Chicago la mayoría hijos de migrantes entonces hace una descripción muy material del trabajo de los panaderos el sudor el olor de la harina la coreografía de cuerpos la capacidad sensitiva para ver cuando el pan está bueno o no que tiene que ver con los sentidos y luego se devuelve 25 años después la panadería se ha industrializado y entonces los mismos tipos lo que hacen es apretar botones y uno dice una cosa muy curiosa dice yo ya no hago pan yo aprieto botones y el pan lo hago en mi casa con lo cual el hacer pan ha sido sometido a un proceso de automatización y de industrialización y hay que hacer pan en casa entonces a mí me pareció que pensar seriamente sobre qué es lo que constituye la materialidad de los oficios artesanos podría ayudarnos a pensar lo que hace un profesor si es que todavía hay profesores artesanos es decir si la condición de las condiciones de posibilidad del ejercicio del oficio todavía tienen que ver con artesanía y la artesanía tiene que ver con eso con una materialidad que resiste con una serie de herramientas de gestos precisos con unas ciertas maneras propias de hacer las cosas Walter Benjamin decía que cada pieza que hace un alfarero conserva la huella del dedo del que lo ha hecho entonces no hay dos piezas iguales ni hay dos alfareros que hagan las cosas completamente igual entonces tiene que ver con las maneras de cada uno y hay una cosa ahí con la que quizá podríamos acabar que tiene que ver otra vez con las palabras pasadas de moda tiene que ver con reivindicar la palabra maneras frente a la palabra metodología entonces si la metodología tiene que ver con una cierta estandarización del trabajo yo creo que esa idea de las maneras de cada uno de que cada uno hace las cosas a su manera hace las cosas bien o mal y hace a veces las mismas cosas que el vecino no es que haga las cosas extraordinarias pues uno hace salami o hace armarios o hace lo que sea pero las hace a su manera y la palabra manera es bonita porque viene de mano igual que la palabra artimaña la palabra maña artimaña todo lo que tiene que ver con la habilidad de las manos entonces ahí hay una cierta tentativa de pensar las manos del profesor que son las manos que hacen las manos del profesor y si eso de ser profesor tiene que ver todavía con un trabajo manual manual en el sentido de corporal si tiene que ver con una cierta gestualidad corporal no con las manos estrictamente sino si todavía tiene que ver con poner el cuerpo y con poner el cuerpo de determinada manera de lo que sea no con las manos así Gracias por ver el video.